Aleluya, gloria a Dios, Padre. Te doy gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu unción. Amén. Por tu sabiduría, Padre. Te doy gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La verdad es de Dios porque Él es verdad. En Él no hay distorsión o engaño o mala representación. Todo lo que dice Dios es verdad y todo sobre Dios es verdad. Amén. Aleluya. Hay que seguir la verdad, hay que seguir a Dios porque solo en Él encontramos la verdad y hay verdad. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan. En el libro de Juan podemos ir al capítulo 8. El libro de Juan en el capítulo 8 dice la palabra de Dios. Comencemos en el versículo 26. Dice la palabra de Dios. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Amén. Aleluya. Pasemos al versículo 31 y leemos hasta el 47 aquí en Juan capítulo 8. Versículo 31. Dio entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneceréis en mí, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libre? ¿Qué hace libre? La verdad. ¿Quién tiene la verdad? El Padre. Jesús vino a representar a nuestro Padre celestial con la verdad que recibió de Él. Amén. Gloria a Dios. La verdad nos hace libre. La verdad te hace libre. Amén. Versículo 33. Dice la palabra. Le respondieron. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuro matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. Mire, algo tan impresionante. Aquí estaba al frente de ellos, Jesús, Jesucristo, el ungido con su unción, predicándole, hablándole la verdad. Pero tenía el corazón tan duro, que con esas palabras estaba ungida, porque es Cristo, el ungido con su unción, hablándole a ellos, y no podían recibir. Eso me lleva a pensar, hermano, de que no importa que ungido sea el varón de Dios o la mujer de Dios predicándole, pero si el corazón está cerrado, y no quieren recibir verdad, no recibe. Él no es sobre la unción del predicador, es sobre los corazones, porque Jesús es su Cristo, el ungido con su unción, y estas personas no podían recibir de él. No querían recibir de él. Se negaban a recibir, hayan cerrado el corazón, no querían recibir verdad. Amén. Sigamos leyendo en el versículo 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procures matarme a mí. Hombre que hoy es hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, la verdad, cerraron su corazón. Así sucede, hermano, querer destruir la verdad. Cuando la verdad viene, quieren destruir al mensajero de la verdad. Quieren acabar con el mensajero de la verdad. Amén. Querían matar a Jesús por la verdad. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que hoy es hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Esto conocían a Jesús en la carne, sabía de la manera que Jesús había nacido, pero verdaderamente ellos estaban faltos de la verdad, porque si conocieran la verdad, se habían dado cuenta que Jesús había nacido por obra del Espíritu Santo, que Jesús había nacido de Dios. Amén. Aleluya. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y le está diciendo Jesús, he nacido de Dios, si Dios es tu Padre, ustedes me amarían a mí, porque de Él vengo, ustedes estuvieran caminando con Dios, tendrían esta revelación que yo vengo del Padre, que he nacido de Dios. Y estoy aquí para traer su voluntad y su verdad. Versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no puedo escuchar mi palabra. Amén. No querían escuchar la verdad. No podían entender esas palabras verdaderas que Jesús les estaba trayendo a ellos para que recibieran libertad. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los desea vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces Jesús dijo, ok, ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios, pero no están actuando como tal, porque no están poniéndole fe a mis palabras, no están creyendo en mí, que le ha traído la verdad. Entonces, aunque dicen que son hijos de Abraham, o hijos de Abraham, están actuando como hijos del diablo, porque no reciben la verdad. Amén. Entonces sabemos, la verdad es de Dios y está en Dios porque Dios es verdad. La mentira es del diablo, y la mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Entonces, Jesús no lo estaba insultando, estaba diciendo, hey, si no puedes recibir la verdad, vas a recibir mentira. El que recibe mentira, está recibiendo el diablo, está siguiendo el diablo. Yo le he traído libertad, pero no quieren escucharla. Le he traído la verdad que viene del Padre, pero no quieren escucharla. Versículo 45, dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis, ¿quién de vosotros me reaguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Escuchen muy bien. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Podemos ver muy claro que estas personas que decían ser de Dios, no estaban caminando con Dios. No podían recibir la verdad. No recibían la verdad, no recibían la palabra de Dios. No podían recibir la verdad. La verdad es de Dios. Y todo aquel que es de Dios recibe la verdad. Amén. Todo aquel que es de Dios recibe la verdad. Podemos ver claramente, mentira es del diablo, verdad es de Dios. Amén. La verdad es de Dios. En Dios está la verdad. Y todos los que son de Dios reciben la verdad. Amén. Aleluya. Jesús vino a representar la verdad. O sea, a representar al Padre aquí en la tierra. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. La verdad te trae libertad y te lleva a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Pasemos a Juan 14, en el versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Jesús le dio, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchas maneras de ir al Padre como dicen por ahí. Hay una sola manera, a través de Cristo Jesús. Entonces sabemos que todos esos que dicen por ahí que podemos acercarnos al Padre de diferente manera, aparte de Jesús, es mentira. Y esa doctrina viene del diablo, no viene de Dios, porque es un solo camino hacia Dios, es un solo camino a la verdad, es un solo camino a la vida eterna, Jesús. Amén. Jesús, Él es la verdad de Dios y la vida de Dios. Como tal, Él revela verdad y nos da vida y vida en abundancia. El diablo es lo opuesto de esto que nos trae Jesús. Jesús nos trae vida y vida en abundancia. El diablo trae mentira, destrucción, muerte y roba tu destino. Roba el destino de las personas. Roba el futuro de las personas. Roba el plan de Dios a las personas. Jesús es la verdad y la vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a leer este versículo en Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 10, y nos dice la palabra de Dios. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El ladrón, podemos decir el enemigo, podemos decir Satanás, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir. Nuestro Señor Jesús vino para que tengamos vida y esa vida sea en abundancia. Entonces no es cualquier vida, una vida plena, vida en abundancia en Él. Amén. A los creyentes, a los creyentes, nuestro Padre Celestial le ha dado el Espíritu de verdad. Para darte el poder de saber la verdad. Para darte el poder de conocerlo a Él. Para darte el poder de conocer, de saber la verdad. Para darte el poder de caminar en la verdad y hablar verdad. Amén. Amén. Por eso nuestro Padre Celestial le ha dado el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo a los creyentes. Para darte el poder de conocerlo, para darte el poder de conocer la verdad, de hablar verdad, caminar en verdad. Amén. Podemos ir a Juan 14 y vamos a leer el versículo 16 y 17 en Juan 14. Dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, hablando Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, querido hermano y hermana, se le ha dado a los creyentes. Amén. Aleluya. Y vive en el creyente, o mora en el creyente, y estará en el creyente para siempre. ¿Para qué? Para que no conozca la verdad, camine en la verdad, y experimente la verdad. Amén. Y no sea engañado con diferentes doctrinas de mentiras, doctrinas de demonios. Amén. Aleluya. Y en todos los creyentes, cuando lo vean, hay creyentes, tienen que ver verdad escrito todo sobre ellos. Amén. En conocerá la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Y conocerá la verdad. La verdad tiene nombre. El Padre, el Padre es verdad, y le dio esa comisión a Jesús que vivía en la tierra. Jesús es la verdad, porque ahí la palabra es el verbo encarnado, que se hizo hombre, caminó aquí en la tierra. Amén. Y esa verdad se la dan ahora a nosotros, para que sigamos caminando en verdad, llevando la verdad en los lugares donde vayamos. Amén. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 13. Aleluya. Aleluya. Nos dice la palabra de Dios. Y hablaron en lenguas. Ahí recibieron esas promesas, la promesa del Padre que Jesús le había dicho. Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que venía del Padre, para morar, para vivir en el creyente, para vivir en el cristiano, para quedarse con ello, para siempre. Amén. Y venía a enseñarle. Amén. Le venía a mostrar lo que había de venir. Y el Espíritu Santo no vino a hablar de su propia cuenta, vino a traerlo del Padre. Venía a expander lo que Jesús le había enseñado, a recordarle toda esa verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Vamos a 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Aleluya. Recuerde, recibirá la verdad, y la verdad te hará libre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Podemos decir que practica la mentira, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Jesús vino a destruir el trabajo del diablo, sus mentiras, las mentiras que tiene atado a muchas personas. Pero Jesús vino a destruir las obras del diablo con la verdad. Recibirá la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Destruir toda obra de maldad en la vida de las personas. Jesús trajo esa verdad para que nosotros podamos caminar en verdad y seguir haciendo la obra de Dios, destruyendo todas las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Está hablando Jesús. Amén. Si permanecemos en él, caminamos como él, en la verdad. Sabemos que Jesús caminó en la verdad. Él vino a ser la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es decir, permanecemos, permanecemos, ahí está la llave, hermano, permanecer en él. Si permanecemos en él, caminamos como él caminó aquí en la tierra. Permanecer, comunión. Esa comunión con el Espíritu Santo y como es una comunión estrecha, una comunión íntima para caminar como caminó él aquí en la tierra. Dice, si permanecemos, dice que podemos caminar como caminó él. Si permanecemos en él. Amén. Entonces, si decimos, yo estoy en Cristo, estoy en Cristo, estoy en unión con Cristo, tengo una comunión íntima con Jesús, con su Santo Espíritu, entonces, debo andar como él anduvo. Amén. Esa es la llave. Esa es la clave. Estar en comunión con él. Y la evidencia que estamos en comunión con él es que caminamos como él caminó aquí en la tierra. Andamos como él anduvo, dice la palabra de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es una obligación. El que dice que está en comunión con Cristo Jesús, que está en comunión con su Santo Espíritu, que es el Espíritu de verdad, debe andar como él anduvo. Aleluya. Es la evidencia de la intimidad de que un creyente tiene con Jesús. La evidencia es que andar como él anduvo, llevando esa verdad, viviendo la verdad, compartiendo la verdad. Amén. Miremos otra escritura en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Repitamos ese versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Estamos en él, hermano, esa comunión. Ya estamos en él, pero tenemos que mantener esa comunión. Si usted ha sido o ha sido nuevo, está en él. Está en la verdad. Pero para continuar en esa verdad, para vivir esa verdad, tiene que estar en comunión con él que es verdadero. Qué hermosura. Qué belleza, mi hermano. Con él que es verdadero. Aleluya. Comunión. La llave es comunión. Esa es la llave, hermano. Comunión. Comunión. Una comunión inquebrantable. Intimidad con nuestro Señor Jesús. Para mantener. Porque él es la verdad. Y para nosotros mantenernos en esa verdad. Caminar en esa verdad. Tenemos que estar en esa comunión con él. Él que es verdadero. Amén. Él que es verdadero. Él que es verdadero. Aleluya. Él que es verdadero. Oh, aleluya. Espero que haya recibido la verdad y que se despierte esa pasión. Por caminar en la verdad. Caminar en intimidad con él que es verdadero. Nuestro Señor Jesús. Para que caminen verdad. Como dice la palabra de Dios que nosotros somos una carta leída por los hombres. De que lean los hombres nosotros verdad. Esa verdad de Dios. Como representante del Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tenemos que caminar en esa verdad. Y para caminar en esa verdad. Tenemos que tener esa comunión inquebrantable con aquel que es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es la verdad. Es la verdad y la vida. Amén. Nadie se acerca al Padre. Sino a través de Jesús. Amén. El verdadero. Y tú estás en la verdad. Si has nacido de nuevo. Pero tienes que continuar en ella. ¿Cómo continuamos en ella? En esa intimidad con Cristo. Esa intimidad con el Santo Espíritu. Con el Espíritu de verdad. Que siempre nos lleva a la verdad. Aleluya. El Hijo de Dios ha venido a darnos entendimiento. Para conocer al que es verdadero. Amén. El Hijo de Dios Jesucristo ha venido a dar entendimiento. Para conocer al Padre que es verdad. Amén. Si estamos en el verdadero Jesús. El verdadero Jesús. El Hijo de Dios Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios. No hay vida eterna. Sino a través de Cristo Jesús. Vamos a esta hora que estamos viviendo hermano. La hora para que los creyentes encaminen esa verdad en intimidad con Jesús. El que es verdadero. Caminando en unión. En comunión. Con nuestro Señor Jesús Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias Padre de que cada hermano, cada amigo. Que está escuchando este mensaje. Y los que lo escucharán. Que tengan su corazón abierto a escuchar. Del Dios verdadero. A escuchar de Santo Espíritu. De verdad. Que la verdad de Dios. Despierte todo su ser. Y que así Señor voy a caminar en lo que soy. Porque el verdadero está en mí. Yo estoy en él. Para caminar esa verdad. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.